La enfrentamos organizados, mejor capacitados y con una coordinación estructurada desde la Mesa de Seguridad Nacional y la Estatal. Y decir ahí que tenemos una relación muy cercana con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la Secretaría de la Defensa Nacional y su 25 zona militar y la Guardia Nacional. Y puedo decirles que en materia de robo de hidrocarburos, tenemos perfectamente claras cuáles son nuestras obligaciones, lo que hacemos. Sedena y Guardia Nacional vigilan ductos y ha bajado enormemente el robo a gasolina. Es no marginal, pero sí es cinco veces menor al que tuvimos al arranque del gobierno de nosotros. Hablo de agosto de 2019.